Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, vengas de años en mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Nuestra Señora de los Remedios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos desarrollando nuestra formación en la preparación para animadores de la Casa Católica. ¿Por qué hacemos esta preparación? Porque el fruto de la misión es la Casa Católica. Es decir que la misión continuará en la Casa Católica. Inicia con el envío misionero el 12 de noviembre a las 2 de la tarde en la Carpa San Fernando. Todos están invitados. Espero que todos vayan. Eso ya lo saben de memoria, no tienen que preguntármelo. Se lo sabe toda la arquidose y de Cali lo veremos por todas las redes sociales. Hay vallas publicitarias en toda la ciudad, hay eucoles en todas las parroquias. Supone que los párrocos ya lo dijeron, lo avisaron, los grupos lo saben. El 12 de noviembre a las 2 de la tarde en la Carpa San Fernando se le envío misionero. Supone que el 13 de noviembre comienza la misión en todas las parroquias y que la misión continúa. Y continúa en la Casa Católica. Solamente una palabrita muy cortica de lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada definimos qué es la Casa Católica y su papel en la renovación pastoral del Arquidiócesis de Cali. Dijimos en un primer momento que el cristianismo nace en las casas. Después de la muerte de Jesús, los discípulos y seguidores de Jesús comenzaron a reunirse en las casas. Y allí se empezó a compartir la fe, a transmitir la fe. En un segundo momento dijimos que la Casa Católica es el lugar de crecimiento en la fe. Porque es un lugar de encuentro, es un lugar de conversión, es un lugar de crecimiento, es un lugar de palabra y es un lugar de seguimiento del Señor Jesucristo. En un tercer momento dijimos que la Casa Católica es la continuación de la misión permanente y explicamos el porqué. Hicimos un mapita de dónde habíamos comenzado y hacia dónde vamos. Y en un cuarto momento, la Casa Católica es la presencia de la parroquia en los sectores. Explicábamos muy bien por medio de un mapa, de un dibujito, cómo era esto. Si alguien no se había enterado, hay un video en la página del Centro Arquidiocesano de Evangelización, donde está en una hora y treinta minutos toda esta charla de la semana pasada. Seguimos nuestro taller y entonces tenemos hoy, como segundo punto, las características de la Casa Católica. Creo que hoy sería el tema más importante de los cuatro. El segundo y el tercero son los temas más importantes. Les pido toda su atención, todas las baterías disponibles para hacer las preguntas. Vamos a ser mucho más breves el día de hoy. Apenas va a durar una hora y quince minutos el taller. O sea que tenemos que afinar los sentidos. Hoy trabajaremos esta hojita que yo les estoy mostrando. Ustedes la tienen, todos la tienen. La semana pasada todos la recibieron. Los temas de hoy, los que vamos a trabajar el día de hoy son los siguientes. Características de la Casa Católica. Si primero respondimos sí, hace ocho días respondimos el qué es, hoy respondemos las características. Y la primera característica de la Casa Católica es un lugar de integración y de vida de comunidad. Un segundo punto será, la Casa Católica es un sólido fundamento, tiene su fundamento en la palabra y la oración. Y como último punto, que será uno de los más importantes, al cual le dedicaremos más tiempo, será cómo escoger la Casa Católica y sus características. Bien, entonces comencemos para aprovechar bien el tiempo. Habíamos hablado hace ocho días que la Casa Católica es el fruto de la misión. Que la misión no termina el 20 de noviembre, que la misión continúa y continúa en la Casa Católica. Y allí se desarrollará todo el proceso de seguimiento de Jesús. Entonces, esta Casa Católica, según ustedes ven aquí la programación, esta Casa Católica es un lugar de integración y de vida de comunidad. No pueden sacar esto que yo digo allí en las primeras, en los primeros renglones. Las preguntas que como misionero servidor en tu parroquia te puedes estar haciendo en este momento son, ahí no diría es, sino son, porque dije las preguntas. Lo voy a corregir de una vez. Son. ¿Y qué vamos a hacer en esta Casa? Es una buena pregunta. Ya sé que es la Casa Católica. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta Casa? Otra pregunta puede ser, ¿no será suficiente con invitarlos al templo? Pues, ¿para qué no vamos a inventar las casas que vengan todos para el templo? Y nos ahorramos todo este lío. Bien, claro, algunos estarán pensando así. Preguntas muy válidas. Pero recuerda que estamos buscando renovar nuestra acción pastoral a imagen de Jesús. Te invito a que recuerdes el mandato del maestro antes de subir al cielo. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan. No esperen. Vayan. Nuestra Casa Católica estará abierta a todos. Busca que nos integremos como vecinos y construyamos tejidos sociales del Evangelio. Y nos unirá en la oración y el amor a nuestro Padre Celestial. Atención. Este pedacito del párrafo es fundamental. Nuestra Casa Católica estará abierta a todos. Todos sin excepción. Quien quiera venir. No hay condiciones. No es que usted tiene que traer la partida del bautismo para poder participar de la Casa Católica porque solamente trae católicos. No. No es que aquí no aceptamos personas de otras religiones. No. No es que aquí no aceptamos personas que no crean en la iglesia. No. Aceptamos a todos los que quieran participar. Busca que nos integremos como vecinos. Otra característica, construcción de tejido social. Uno de los problemas, de los grandes problemas que tenemos a nivel social en nuestras ciudades es que somos individuos que vivimos juntos, mas no comunidad que vive junta. Me explico. Uno vive en su apartamento y no conoce el que vive en los apartamentos más arriba. Ni tampoco me interesa conocerlo. Y le pongo cuatro rejas, tres candados, un video polarizado para que no tenga nada que ver conmigo. Entonces lo que yo no conozco le tengo desconfianza. Y a lo que le tengo desconfianza no me reúno con él. Uno de los problemas de la ciudad es que son un montón de individuos embutidos en un espacio muy pequeño. Mientras que la iglesia lo que procura es construir comunidad, comunidades. Cuando hay comunidad uno entiende quien es el otro. Comprende sus necesidades. Sabe como reacciona. Sus límites. Lo que hace. Si puede confiar o no en él. Miren como todo esto nos lleva a pensar de que si hacemos comunidad, vivimos mejor. Y eso es lo que quiere Jesús. Que vivamos mejor. Por eso la casa católica no es para convertir a nadie. A nadie. Ni para hacer proselitismo religioso. Es para que construyamos el reino de Dios. Alguien puede decir, yo quiero venir a esta casa, pero yo no voy a bautizarme católico. Perfecto. No hay problema. Bienvenido. Si el Papa Francisco en este momento está en una visita con los luteranos. Y se viste igual que ellos y habla igual que ellos, tan bello el Papa. No se cree más poderoso que nadie. No es que yo soy católico. Y tengo 1200 millones de fieles. Ustedes se me hacen al ladito. No, entre iguales. Porque cuando nos sabemos que somos cristianos, no hay nadie más importante ni menos importante. Todos somos exactamente iguales. Construyamos tejido social, pero desde el Evangelio. Desde el Evangelio. Nosotros no nos reunimos como un sindicato. Nos reunimos a estudiar psicología, ni a hacer talleres de sociología. Nosotros hacemos comunidad desde el Evangelio. Y nos unirá en la oración y el amor a nuestro Padre Celestial. Y entonces empiezo a desarrollar. Ustedes tienen todo este material en la página del Centro Arquidiocesano de Evangelización. Y en la página del Arquidiocesano de Evangelización. O sea que ustedes pueden tener este material en sus manos si lo desean. Decir que la Casa Católica está abierta, todo significa que al escoger un lugar del sector donde hemos estado desarrollando la misión, queremos ubicar un lugar de referencia donde todos los vecinos podamos encontrarnos a vivir nuestra fe. Esto, esto, esto lo empiezo a traducir, lo voy a traducir en dibujitos, en dibujitos lo voy a traducir. Es decir que si... Lo desconecté creo. Ya, pues creo que lo desconecté. Bueno, ¿qué significa eso? Que si esta es la parroquia y está dividida en nueve sectores, aquí está el templo parroquial, la Casa Católica está aquí, lo que yo voy a procurar es que los vecinos del sector vengan a la Casa Católica. ¿Y cómo voy a hacer? En esta semana del 13 al 20, los voy a invitar a la Casa Católica. Ya hubo una parroquia, y aquí lo hablamos, muy bello, una parroquia que dijo, un padre que dijo muy inteligente, en la Casa Católica voy a hacer las novenas, y voy agarrando a las personas para que se conecten con el Señor. Entonces todas las novenas las va a hacer aquí. ¡Qué interesante! Me parece una cosa muy interesante, porque va generando una dependencia, un conocimiento y demás de ese lugar. Entonces la Casa Católica, ¿qué es lo que busca que hagamos comunidad? ¿Qué es lo que busca que la parroquia esté representada en todos los sectores? ¿Qué es lo que busca que podamos, sin excepción, invitar a todos a encontrarse con nosotros? Y por eso sigo diciendo, invitar para el momento más a los que tienen problemas de ojos. Queremos ubicar un lugar de referencia donde todos los vecinos podamos encontrarnos a vivir nuestra fe sin excepción. Invitaríamos a cada familia, coven, anciano, etc. A compartir con nosotros la alegría de sentirnos hijos de Dios, amados por su infinita misericordia. Nosotros no vamos a dar doctrina. No vamos a dar doctrina, no se dará después. Nosotros vamos a procurar un encuentro. La Casa Católica es una casa de encuentro, con Dios y con los hermanos. A ver, repítanlo todos. Con Dios y con los hermanos. Otra vez. Con Dios y con los hermanos. Además lo digo porque ya hay algunos que están cabeceando y apenas llevamos ocho minutos de taller. A compartir con nosotros la alegría de sentirnos hijos de Dios, amados por su infinita misericordia. Estará siempre abierta. Esta es la diferencia con el cine. El cine cierra la casa. Y no es que sea malo. El padre está criticando el cine. No. Sino que el cine llega un momento en que hace unos talleres y después dice, los que quedaron, hay que dar, los que no, para la próxima. Esta no. Esta estará abierta siempre. Y entonces si alguien viene dentro de cuatro meses y se dio cuenta, fue a hoy, se dio cuenta por ahí en mayo que dice la Casa Católica, va a llegar y va a encontrar que está la palabra, está el encuentro con Cristo, está el encuentro con el Señor, está la acogida, está el abrazo, está el amor. Entonces por eso esta casa siempre estará abierta. Estará siempre abierta porque se dispone a acoger a cualquiera. Sin necesidad que cumpla requisitos específicos. Solo su deseo de acercarse a Dios y vivir en comunidad. Eso es. Todos pueden participar. No tenemos métodos complicados. No hay métodos. Hay gente, no padre, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué miedo? No hay métodos. Cuando vean cómo se hace en la charla, pa, es usted lo ha hecho desde el principio, es relajado. Es muy sencillo. Porque el método de Jesús era absolutamente sencillo. Yo tuve que irme a estudiar dos años y medio estos checheres, es metodología para la pastoral. Y cuando uno ve a Jesucristo, Jesucristo no tenía método. Su único método era amar mucho a las personas y anunciarle que el Padre Celestial los quería mucho. Y la gente se emocionaba con eso y los seguía. Nosotros tenemos que inventarnos el cine, ser, prodine, PRD, plan estratégico fundamental. Un montón de cosas. ¿Qué sirve? Yo le digo que no. Sirve. Pero el método es único. Es el método de Jesucristo. Anunciar con amor, acompañar con cariño, respetar a los demás. Eso fue lo que hizo Jesús. Y fue bello. Fue muy hermoso lo que hizo Jesús. Todos pueden participar. No tendremos métodos complicados para desarrollar nuestras reuniones. Partiremos de la Palabra de Dios. Eso sí. No vamos a partir de... Con todo respeto. No vamos a partir del Rosario. No vamos a partir del Diacrucis. No vamos a partir de la Novena. Vamos a partir de la Palabra de Dios. El centro y fundamento de la Casa Católica es la Palabra de Dios. Todo lo que haremos en la Casa Católica es encontrarnos con Dios por medio de la Palabra y abrazarnos como hermanos. Esa es la Casa Católica. Entonces aquí viene este punto. Entonces ya hemos... Estamos dando respuesta a este puntito que ustedes tienen aquí. Lugar de integración y vida de comunidad. Entonces, ¿cómo respondemos a ese puntito? Es un lugar de integración porque todos los meses nos reunimos. Pues decimos todos, ¿no? Como una generalidad. Veinte, dieciocho, quince, diez. Los que lleguen. Entonces ya nos integramos. Ya nos conocemos. Nos hacemos cercanos. Perdemos los miedos. Rompemos las barreras. Y nos encontramos con Jesucristo que nos une como hermanos para construir el Reino de Dios. Hacemos tejido social. Entonces estamos respondiendo a este primer punto el cual dice que la Casa Católica es un lugar de integración y vida de comunidad. ¿Por qué? Porque le vamos a decir a los vecinos. Vecinos, reunámonos. En la casa de Doña Gertrudis. ¿Vino Gertrudis? ¿No vino? Ah, bueno. No vino en la casa... Es que hay reclama Gertrudis. ¿Se acuerdan que hace ocho días apareció una Gertrudis? Nos venimos de Gertrudis. Nos conocemos. Las familias, las alegrías, las tristezas. Cuando uno conoce a la persona viene del miedo. Cuando uno conoce a la persona entra en confianza. Construye. Ahora, un segundo punto es el siguiente. La Casa Católica sólido fundamento en la palabra y en la oración. Vamos a responder a ese plato. Sólido fundamento. La Casa Católica tiene un sólido fundamento en la palabra y en la oración. Bien. Pongo ahí un parrafito para entrar en el tema. Dice, si la Iglesia es la comunidad de convocados, eso es lo que traduce Iglesia. la palabra Iglesia. La palabra Iglesia o Iglesia traduce comunidad de convocados. Grupo de personas que se reúnen. La Casa Católica nos procurará ser cercanos en nuestros sectores. Nos ayudará en el Evangelio a superar el individualismo y el anonimato que afecta la edificación del Reino de Dios. nos integra como vecinos. Y paso aquí. Y nuestra casa no sería realmente católica no sería realmente católica si no tuviera el sólido fundamento de la oración. Ah, ¿por qué? Yo he pasado por algunas parroquias donde ustedes viven y yo encuentro casas de reunión para hogar bingo y juegan bingo todos los días. Y se integran como vecinos y vecinas todos los días. Como un rito. Eso es como un ritual. De tres de la tarde a cinco de la tarde juegan bingo. Se integran pero no es una casa católica como tal. ¿Por qué? Porque le hace falta el sólido fundamento de la oración. A eso nos reúnen uniremos continuamente a orar a pedir por nuestras necesidades a dar gracias por las bendiciones que hemos recibido a unirnos como hermanos por medio del Evangelio del Alexio Divina a pedir la intercesión de la Virgen María por medio del Rosario a tomar conciencia del dolor de tantos por el Viacrucio de Cristo a crecer en nuestra fe por medio de la Catequesis. Yo me dije parro eso es algo incoherente. ¿Cómo así que primero usted me dice que sí y después que no? Porque es que primero comenzamos con la palabra y después de que ya nos encontremos con Cristo y que esa persona pierda el temor a reunirse con nosotros podemos invitar a terminar por un Santo Rosario y eso no le quita nada a nadie y puede ser que más adelante le podamos decir estamos en tiempo de cuaresma vamos a hacer un Cumbia Crucis pero ¿por qué yo hago énfasis en que no arrancamos de allí? Porque si yo lo dejo solo estoy absolutamente seguro que los laicos se reúnen en la casa ven 20 personas y lo primero que hacen es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos a ver a pepear el Rosario que no es malo ¿quién dijo que era malo? no es malo lo que pasa es que se nos ha convertido casi que es lo único que tenemos casi que es lo único que tenemos como expresión de nuestra evangelización si no es la misa es el Rosario si no es el Rosario es el Via Crucis y se acabó o sea como que la iglesia se acaba en esas tres cosas y no es así una persona que no sea iniciada no comprende los misterios del Rosario podrá repetir como un lorito lo que usted le ponga a decir pero si no sabe cuáles son los misterios estoy hablando cosas que son incoherentes yo conozco católicos que rezan el Rosario como loritos uno le puede decir usted me puede explicar que significa la asunción de la Santísima y de María se le quedan así en coma ¿cómo es posible que hiciste diez Ave Marías con el misterio la asunción de la Santísima Virgen María al cielo y no sabes qué es la asunción de la Santísima Virgen María al cielo y peor aún el que sigue reina de todo lo creado ¿qué significa eso? ti entonces ¿cómo es posible que hagas el Santo Rosario? meditando porque el Rosario dice eso ¿no? meditemos los misterios del Rosario que así se llama ¿no? meditar los misterios del Rosario por medio de cincuenta Rositas que le damos a la Virgen María entonces claro el Rosario es para gente iniciada el Teacrucis es para gente iniciada el encuentro con Cristo el encuentro con la palabra es para aquel que comienza su camino de fe y vamos a encontrar personas en la Casa Católica que puede haber pasado quince años y de la y de la Iglesia cero 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 pero nada ¿cierto? por eso es que comenzamos con la palabra evidentemente después de que la palabra vaya fortaleciendo después de que la palabra vaya llamando a la persona después de que haya un momento en que ya hemos caminado por un pedazo del Evangelio le podemos decir hoy es 8 de Diciembre ¿por qué no hacemos una celebración? leamos la palabra en honor de la Madre del Cielo le explicamos cuál es ese dogma ¿no? le explicamos el dogma y después de explicarles el dogma ¿qué tal si terminamos venerando a la Madre con el Santo Rosario? o sea que no es el centro es una ayuda pastoral porque a veces pareciera que el Rosario fuera el orgullo que tenemos para la Evangelización ¿me explico? ¿por qué no hay una no hay una contradicción? entonces ¿qué es lo que estoy diciendo? lo que estoy diciendo es que esta Casa Católica tiene un centro y un fundamento y es la Palabra de Dios el centro y fundamento voy a correr un poquito bueno lo corro ahora para que los que están viendo el video puedan tomar apuntes el centro y fundamento de la Casa Católica es la Palabra de Dios o sea que misionero por obligación debe de tener la Biblia por obligación o si no ¿cómo vas a hacer? bueno de pronto algunos que son más especialistas y técnicos llevarán el celular y pondrán Biblia y tendrán la Biblia allí pero hay que tener la Palabra de Dios pero decir que tenemos la Palabra de Dios como centro de nuestra Casa Católica es importante pero le falta algo más porque tenemos un método un método para leer la Palabra de Dios y el método para leerla es lo que ustedes llaman la lectura orante porque es la lexo divina yo me imagino mi abuela abuela ama hacer lexo divina mi abuela dura es penapis va a leer y escribir y yo le pongo palabras en latín queda loca pobrecita de abuela que en paz descanse lectura orante de la Palabra de Dios o del Evangelio pero mejor la Palabra de Dios porque uno puede coger cualquier texto cualquier texto y hacerle lexo entonces ¿cuál es el método que vamos a utilizar en la Casa Católica para darle fundamento para que la persona se encuentre con Jesucristo eso es lo que buscamos que se encuentre con Cristo porque es el primer paso para ser discípulo el encuentro después viene la conversión y después viene ya el discipulado pero primero es encontrarse con Cristo y para encontrarnos con Cristo vamos a tener la Palabra de Dios y vamos a utilizar un método y este método se llama la lectura orante de la Palabra de Dios la lectura orante ya creo que hay un buen grupo que ya maneja el tema hay un buen grupo que ya sabe como se hace quien no lo sepa no es el momento para explicarlo en la página del Centro Arquidocesano de Evangelización hay hay 11 videos cada uno de una hora y media donde explican como hacer la lectura orante y si te parece muy largo en la internet hay infinidad de páginas que te explican y en las bibliotecas como San Pablo Paulinas y demás hay infinidad de libros que explican como hacer la lectura orante que es coger un texto bíblico ojalá fuera del Evangelio para encontrarnos con Cristo y aplicar un método una forma sencilla de leerlo para encontrarnos con eso o sea que la casa católica está centrada en la Palabra de Dios y para encontrarnos con Cristo para leer esa Palabra vamos a utilizar un método que se llama la lectura orante de la Palabra de Dios que ustedes ya saben que primero es leer que después es meditar que después es orar que después es contemplar en fin eso ya ustedes lo saben entonces ya vamos vamos cuadrando vamos organizando cosas muy interesantes aquí a la casa católica no solamente nos vamos a reunir ¿a qué nos vamos a reunir? a encontrarnos con Cristo por medio de la Palabra de Dios con un método llamado lectura orante de la Palabra ¿qué preguntas hay hasta aquí? de esto de los 25 minutos que he hablado todo está como muy claro como muy preciso como que hemos avanzado mucho entonces unirnos como hermanos por medio del Evangelio del Alexio Divina lectura orante pedir la intercesión de la Virgen María también entra allí pero centrémonos en la Palabra o sea que hay que empezar ay Padre yo no sé que es eso arranqueme arranque esta noche que es la lección que es la lectura orante como se hace es muy sencilla muy sencilla absolutamente sencilla de todas maneras nosotros vamos a entregarles a ustedes un material para que puedan comprender los textos que vamos a proponer para la Casa Católica si Dios quiere y alcanzamos porque parece que tenemos muchísimo trabajo el próximo martes ya estaríamos mostrándoles los primeros 20 o 25 talleres de la Casa Católica bueno al menos los primeros 20 los tendríamos ya casi listos y ahí está desarrollando Casa Católica centrada en la Palabra con un método que se llama Lectio Divina o lectura orante donde nos reunimos los vecinos y el centro es Jesucristo para encontrarnos con Cristo y encontrarnos como hermanos creo que hasta ahí todo está absolutamente claro ahora vamos a la parte que sé que van a aparecer 80 mil preguntas por eso estoy corriendo en esta parte para que la tercera parte que sé que hay 90 mil preguntas pueda tener todo el tiempo si señora eso es un tema que ya usted responderá con su párrafo y con la comunidad porque yo no le puedo decirle a usted aquí de 4 a 5 pues porque yo no sé si por sus casas sea una buena hora de 4 a 5 habrá barrios que la situación de violencia es tan complicada que hay que hacerlo durante el día porque salir de noche es un peligro pero habrá barrios donde hay que hacerlo de noche porque nadie está porque todo está trabajando entonces eso depende de cada parroquia inclusive de cada sector y sus circunstancias entonces paso siguiendo la hojita que ustedes tienen aquí si ustedes tienen esta hojita dicen lugar de integración y vida de comunidad ya respondimos a ello sólido fundamento en la palabra y en la oración ya respondimos a ello ahora bien usted puede decir padre usted se centra en la lección divina en la lectura orante pero nosotros podríamos hacer oración por los enfermos es que dentro de la lectura orante está un momento para interceder para hablar padre pero es que y si nosotros queremos hacer una oración por la paz en Colombia es que en la lectura orante hay un espacio para que eleve sus oraciones al Padre Celestial por eso el método hemos escogido hay muchos métodos hemos escogido este porque es el más cercano el más fácil pero el que se centra en la palabra que es lo que más nos importa ahora vamos a un tercer punto que sé que para ustedes es muy importante y es cómo escoger la casa católica y todas sus circunstancias arranquemos pues arranquemos atención vuelvo y hago el dibujito primer paso para escoger la casa católica voy a borrar esto primer paso para escoger la casa católica no podemos hablar de casa católica si la parroquia no está sectorizada eso ya lo descartamos ¿cierto? lo descartamos seguimos con nuestra parroquia que llame el Padre Nuestro que tiene nueve sectores y que el templo parroquial está aquí la única forma de que la casa católica exista es que haya sectorización o sea que la parroquia esté sectorizada si no ¿cómo voy a escoger la casa católica? para que sea aquí el instante para que responda a los vecinos para que por obligación el Padre no ha sectorizado el Padre no sabe cómo sectorizar me le dice al Padre que en el segundo subsidio de la asamblea pastoral que está en la página del arquidiócesis de calle hay cinco páginas donde le explica cómo sectorizar la parroquia segundo subsidio de la asamblea pastoral entonces la sectorización es una estrategia para articular todos los sectores de la parroquia con la dinámica familiares comunitarias y todos los recursos locales disponibles para la acción pastoral sectorizamos para visualizar de forma ordenada los espacios vitales de la parroquia y proyectar de forma precisa la acción pastoral dinamizar con eficacia el anuncio de Jesucristo y comprometernos con los vecinos de la comunidad ¿esto qué significa? ¿se acuerda que habíamos dicho que queríamos la casa católica para hacer presencia de iglesia en todos los sectores? si no estamos sectorizados ¿cómo vamos a hacer presencia? ya que ya hay temas que no lo vamos a tocar aquí padre ¿qué nombre le ponemos a un sector? ponte el nombre que quiera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 San Pablo, San Pedro, San Lucas, San Juan Mateo, Marco, Pedro rojo, amarillo, naranja, mango póngale sector mango sector carapolo póngale yo no tengo ningún problema eso es lo de menos entonces cada parroquia de acuerdo a su tamaño hace la sectorización en cada sector vamos a escoger una casa en cada sector vamos a escoger una casa casa 1 casa 2 casa 3 casa 4 casa 5 casa 6 casa 7 casa 8 casa 1 en cada sector vamos a escoger una casa un salón un espacio al que vamos a llamar casa católica esta será la presencia de la parroquia en cada sector evidentemente hay unas condiciones mínimas para escoger el lugar lo ampliamos más adelante pero si resulta indispensable que no se quede ningún sector sin este espacio de reunión claro específico y fijo cuidado tres palabras claro específico y fijo claro es que la gente pueda saber donde queda la casa o sea que no tenga pues que lleva algún mapa donde queda Dios mío yo hay que dar cuatro vueltas y por acá pasar tres tres puertas aquí está la casa católica no no puede ser así tiene que ser muy fácil de llegar cierto específico que tenga algo que lo distinga ahora vamos a ver que puede ser que la gente no tenga que tocar la puerta y decir aquí es la casa católica porque le da pena y mejor se van tiene que tener algo un pendón ahora hablamos del tema y por último fijo no podemos estar cada ocho días cambiando de casa porque perdemos el año perdemos el año se los digo la gente pierde la gente aburre o la gente dice ah no de allá yo no voy por ejemplo hay una casa fija mínimo seis meses si no nos sirve si se ponen a picar de casa en casa se pierde la gente se cansa la gente se aburre se desmotiva tiene que ser fija bien este es en este espacio continuaremos con nuestra misión permanente llegar a las personas que hemos visitado y pongo un puntito aquí es posible que en un sector que sea muy grande o con características variadas en su estructura tengamos la necesidad de organizar dos casas eso de que depende atención atención por favor ya empezamos no o sea ya empezamos las características de cómo escoger primero primera característica hay que escoger una casa por sector una casa por sector lo escribo aquí para que lo vean esa es la primera característica de cómo escoger la casa católica una casa por sector pero si el sector es muy grande o tiene por ejemplo lo atraviesa una gran avenida y se complica entonces se pueden escoger dos casas ¿dónde está el pero? o el depende la cantidad de misioneros porque el equipo mínimo atención por favor el equipo mínimo para la casa son cuatro pero el mínimo mínimo el ideal serían seis pero mínimo para cada casa son cuatro animadores eso quiere decir que si el sector tiene ocho misioneros entonces si fácilmente se podría organizar dos casas pero si tiene apenas cuatro misioneros entonces quedémonos con una sola una casa por sector dependerá también la disponibilidad de los hogares y los misioneros que la puedan coordinar muy bien es muy importante no dejar ningún sector sin la casa católica en algunos estados será muy difícil conseguirlas atención lo que digo aquí lo que estoy aquí marcando atención habrá lugares que será muy difícil conseguir una casa como caso extremo un salón comunal un aula de un colegio u otro espacio específico casos extremos ¿por qué? ah padre es que hay un colegio y no lo prestan pero entero usted no va a la casa católica usted va a una clase psicológicamente la persona se prepara al entrar a un colegio que va para una clase usted ¿usted por qué cree que los niños de primera comunión le dicen a los catequistas profesor? si un niño le dice al catequista profesor ti perdiste el año como catequista lo perdiste no está dando catequesis está dando clases de religión ya perdiste el año la mejor prueba de que una catequesis no está dando resultado es cuando el niño te dice profesor porque no es capaz de distinguir sus clases de religión con la formación a recibir el cuerpo de Cristo entonces si lo hacemos en un colegio entonces la persona va a quedar voy para una clase si lo hacemos en el aula de la juntación comunal voy para una reunión y si la junta subcomunal presta presta el lugar a este juez no la puedo prestar no es que tenga un grupo ahí de baile entonces ¿por qué nos reunimos? a donde mudamos pero es tan importante que fuera una casa en casos extremos se podrían escoger si no hay nada más ¿cómo escoger la casa católica y sus signos? les recuerdo que este material está en la página de la arquitectura publicado cuando son unidades puede ser un apartamento y en casos especiales donde los vecinos no son tan difíciles en el salón social el problema del salón social es el mismo que el salón de la juntación comunal que si hay una reunión te van a decir este jueves o este miércoles no te podrán reunir y entonces ¿para dónde pegamos? y la gente aburre porque la gente hace un desorden la gente las personas exigen fruto de la semana de la misión será la casa católica que es el lugar de convocación y reunión en cada sector en este espacio continuaremos la misión territorial en cada uno de los sectores por esta razón es muy importante saber escoger el lugar indicado a continuación ofrecemos algunas ideas en cada uno de los sectores en lo que está dentro de la parroquia debe escogerse una casa si es un sector muy grande complejo o con la participación de muchas personas se pueden escoger dos casas eso depende de la disponibilidad de las familias y la coordinación de los misioneros el grupo y se dan sería máximo de 20 personas en una casa pero ya es un reguero de gente el ideal es 15 como 15 se hace ¿por qué? porque es que así nos hacemos amigos fraternos cercanos podemos hablar decir lo que sentimos lo que necesitamos ya después de 15 es difícil 20 es un montón de gente 25 una multitud de bravesida entonces segunda característica para que escoge la casa ojo segunda característica de 15 a 20 personas máximo si son 10 cuadre perfecto si son 9, 8 bien si son menos es muy difícil sería más bien ubicar la casa más cercana y decirles vamos a esa casa de allá porque menos es muy difícil la continuidad señor ¿cómo? sí por eso le digo que habrá lugares en que se necesitan dos casas porque van a ir más de 20 personas o algunas que van 15 o 14 o quizás sobre todo en las en las en las urbanizaciones donde los apartamentos o cajas son muy pequeños donde no caben más de 12 o 13 personas en una sala entonces se podrá estar ni nomás pues porque no se puede más habría que buscar otra casita para poder reunirnos o organizarnos de una mejor manera entonces una casa por sector de 15 a 20 personas máximo hasta 10 podría ser de ahí para abajo es muy difícil por la continuidad ¿qué se puede hacer? pues se puede decir que nos vamos y nos reunamos en la siguiente casa aunque no es tan fácil bien tercera característica de esta casa oh que estoy diciendo cosas precisas y puntuales debemos escoger una casa en el sector donde la familia sea aceptada eso no hay nada que hacer cercano de buenos valores morales debemos evitar escoger una familia conflictiva con problemas de drogas o alcoholismo ya que las personas hoy día con delicadeza pero decisión optaremos por un espacio donde cualquiera del sector se sienta cómodo acogido y se cubre una familia de buenos valores morales puede ser mire puede ser que sea una persona que vaya a la misa y que sea buena como el pan pero su familia es muy conflictiva no se puede no se puede porque las personas no van a ir no pero es que ahí está don Gerundio y don Gerundio es terrible eso le mete a la madre a todo el mundo entonces la gente no va no es que ahí uy ahí no en esa casa hacen demasiadas fiestas y todo eso no que clase de testimonio hay debe ser una casa donde sean aceptados queda claro bien seguimos es importante pensar que el hogar escogido debe ser lo suficientemente amplio para realizar una reunión de máximo 20 personas no nos pueden prestar una habitación de la casa porque no cabemos debe ser la sala o el patio o un garaje disponible porque si no es muy difícil padre si lo hacemos en la calle ah difícil lo hacemos en el antejardín mucha distracción si llueve si hay demasiado ruido o sea mucho sol si es en el día padre demasiadas exigencias para esta casa estaban buscando lo mínimo para sentirnos cómodos lo mínimo ¿listo? otra característica oh ya llevamos cuatro ¿no? la ubicación de la casa es importante procuramos escoger la casa católica en lugares donde la seguridad personal esté asegurada o sea tenemos que buscar una casa que esté en un espacio donde no sea muy peligroso porque si en la esquina donde escogemos la casa hay una pandilla pues entonces la gente no va a ir yo les comenté lo que me pasaba a mi en el barrio del retiro se lo comenté hace ocho días gente que vivía a dos cuadras del templo parroquial no iban y preferían caminar siete cuadras hasta la parroquia siguiente porque me decían es que si yo paso por el arco de ese templo me roban y por eso el templo mantenía vacío y todavía mantiene vacío ¿por qué? porque allí se confabulan dos o tres pandillas que literalmente rodean el templo la gente no va a exponer ni sus hijos ni su dinero ni su propia vida entonces debe ser un lugar seguro un lugar donde pueda ponernos procuramos escoger la casa católica en lugares donde la seguridad personal está asegurada o al menos se puedan congregar las personas nocturnas la centralidad del lugar es un dato a tener en cuenta procurar que sea equidistante de los límites del sector ¿qué estoy diciendo allí? que si yo quiero que la parroquia esté en cada sector yo no puedo poner la casa católica en la esquina del sector pues no puedo porque tú no hago nada tienes que procurar estar lo más centrado posible pues no exactamente en el centro pues Google Map ¿cuál es la del centro? no tampoco pero que quede más o menos equidistante hablábamos la semana pasada que la gente después de tres cuadras le da pereza no hay nada que hacer después de tres cuadras eso es muy lejos donde se coge la ruta del mío para ir a la casa católica después de tres cuadras ya es demasiado largo y además hay que entender que la casa católica también responde al enfermo al discapacitado que tiene impedimentos físicos que quizás tiene que moverse en muletas o en silla de ruedas y no le va a quedar tan fácil entonces que sea lo más centrado posible bueno otra característica son cosas sencillas no podemos olvidar la disponibilidad del hogar la casa católica debe ser estable una misma casa por el mayor tiempo posible esto dará estabilidad y referencia a los habitantes del sector eso significa que la familia que abre sus puertas estará disponible de acogernos al menos una vez a la semana para nuestro encuentro cotidiano y en algunas fechas especiales ¿qué proponemos en este párrafo? que no se haga sino una sola reunión a la semana pero que se haga una reunión a la semana no quincenal no mensual si no hay continuidad la gente se le olvida y no vuelve debe ser semanal a no que los misioneros les dio pereza esta semana ustedes no van a ir esa casa se muere se muere se muere debe ser semanal y por eso hay que decir a la familia familia usted está dispuesta a prestarle la casa al menos seis meses de seguido una vez a la semana tal día de siete a nueve ¿sí o no? y si dice no entonces no que una vez al mes muchas gracias buscamos otra casita y seguro que la encontraremos de gente muy linda señor el horario debe ser exactamente el mismo a la misma hora el mismo día no es que los misioneros no pueden el jueves porque están de retiro no se puede cambiar porque la gente se le olvida la gente se pierde si hay que repetir veinticinco veces las mismas cosas en la parroquia y la gente sale y dice ven cuando es que el paseo y el padre dijo veinticinco veces ven que bueno que dijo el padre es que yo no alcancé a escuchar no podemos olvidar la disponibilidad del hogar otro punto la casa católica debe tener un letrero o un signo muy visible que permita a todos los habitantes del sector identificarla puede ser una bandera una cruz un letrero hay algunos que nos han dicho padre pero díganos exactamente que es no porque es que si les decimos exactamente que es es muy caro por ejemplo si decimos hagamos una lona como esta una lonita que diga casa católica horario de reunión y eso es eterno no acaba nunca eso cuanto vale treinta mil uy no muy caro padre entonces por eso no hemos dicho que es porque ah no no padre no pudimos hacer la casa católica porque no no conseguimos los treinta mil pesitos hay sectores donde treinta mil povos una riqueza uy cuidado con treinta mil povos se come muchos días entonces dejamos a la libertad que se pueda escoger una cartelera una banderita algo que diga casa católica y si le pusieron nombre al sector casa católica san fermín santiago san juan sigo 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 una bandera una cruz un letrero etc aconsejamos que se puede ubicar en un lugar visible una cartelera grande con los horarios y las actividades que se desarrollarán cada semana si por ejemplo le pongo una cosa de esas que diga casa católica san fermín horario de reunión jueves siete a ocho y treinta de la noche todas las personas que pasen por ahí sabrán que ahí en la casa católica a que hora se reúnen y abajo se da un espaciacito porque quizás hay una actividad especial actividad esta semana compartir fraterno novena de navidad rosario por los enfermos adoración eucarística ya pero la idea es que haya algo visible que se pueda ver que la gente sepa pero tiene que ser siempre estar allí ojalá fuera así llegará un momento en que se conozca tanto la casa católica en el sector que ya no se necesita porque ya todo el mundo sabe que es el miércoles a las siete de la noche y ya listo y se cayó la cartelera listo está bien pero la idea es que siempre haya algo un signo algo que identifique la casa señor si ya vamos para allá ya vamos para allá gracias por la pregunta visible no olvidemos que para generar continuidad debemos conservar el mismo lugar y los mismos horarios a menos que haya actividades especiales la casa católica debe estar por obligación por obligación en el primer piso por obligación ¿por qué? porque si hay una persona en situación de discapacidad ¿cómo va a subir? si hay una persona en embarazo de alto riesgo ¿cómo va a subir? o sea es así es sencillo debe estar en el primer piso la casa católica debe tener también un mínimo un mínimo de luz por ejemplo un baño disponible uno dice ay padre hay padre hay gente que ve luz de la vela la casa católica no puede estar ubicada en un negocio ¿quién se aguanta pues? denme un pan de 500 mil de salchichol y uno ahí concentrado sí señor te alabamos viste salchichol te voy a decir es imposible hacer una oración déjenme ahí tres huevitos señor padre santo un helado la de vuelta vecina que si le pida que si le pida tal cosa de mi mamá va a ir locos yo lo como a orar ahí oremos señor estamos aquí delante tuyo otra cosa es que son cosas muy prácticas muy sencillas que le estoy diciendo pero son situaciones que debe de estar muy claras ¿qué? bien eso es diciendo las cosas que ustedes se van a encontrar por ejemplo así nos moleste pero un mínimo de hacer una casa que sea mínimamente aseada una casa que tenga yo he tenido yo he visitado casas donde tienen siete ocho nueve perros esas casas por más que las limpien el olor es imposible por más que las limpien casas con siete ocho nueve gatos casas que son que tienen por ejemplo bodegas de cosas bodegas químicas o bodegas de líquidos y entonces el olor es continuo pues no se puede ¿cierto? no se puede porque entonces no nos vamos a concentrar no puede en lo posible quedar al lado de un lugar demasiado ruidoso porque si es demasiado ruidoso por ejemplo que quede exactamente donde hay un semáforo se convierte en un lío pues todo el mundo pitando es muy difícil a menos pues que sea un lugar donde no haya casi tránsito y no haya ningún problema ¿cierto? miren que son pequeños detalles que es lo que lo necesitamos para poder que las personas que estén en la casita se sientan cómodas son sugerencias que les hacemos la casa más grandecita que haya ojalá sea esa ahora padre ¿cómo organizamos la reunión? tranquilo que ese es el cuarto taller el cuarto taller vamos a explicarles donde hay que poner el Cristo donde hay que poner la imagen de la Virgen donde hay que poner la Biblia con qué se comienza cómo se termina eso es el cuarto taller ahora estamos escogiendo la casa un lugar central una casa donde quepan de 10 a 20 personitas que no tenga mucho ruido que tenga un mínimo de agua los que tengan un baño decente por ejemplo pues los que uno está en un estado y tiene una emergencia no tiene que ir para la casa corriendo me presta el baño vecina y uno puede entregar ahí bueno sí ahí me puedo sentar inclusive la casa católica tendrá hasta el respeto de en un momento determinado hacer una pequeña colecta y decirle al dueño de la casa esos 30 mil pesitos por el agua que nos gastamos por la energía que nos gastamos por el papel que nos gastamos eso es parte del respeto parte del respeto porque seguramente en esa casa católica algún día van a compartir una empanadita y van a gastar gas y uno tiene que decir a la familia y aquí también una monedita para el gas claro porque es que uno está prestando un casa pues y se lo aseguro que los servicios inmediatamente suben así sean 2 mil pesos o 5 mil pesos pero suben ¿por qué? porque una persona además utilizando el baño una persona además pidiendo agua una persona además uno tiene que ser muy respetuoso en un caso determinado caso hipotético que la persona después de un mes diga definitivamente mi casa no la presto más o alguien de la familia diga yo no me aguanto más esta gente aquí habría que buscar inmediatamente una casa lo más cercana posible a esa casa hay que tener en cuenta también que eso es muy importante no no y no así así la familia lo permita hacer más de una reunión a la semana uy porque es que hay misioneros que se lo toman en serio y entonces ponen martes de palabra miércoles de unción jueves de eucaristía viernes de rosario sábado de catequesis y casi que literalmente sacan a la familia de ahí que han secuestrado no no vamos a abusar encontraremos casa donde la gente nos diga no como se le ocurre vengan también el jueves no no es no a menos que haya algo absolutamente especial por ejemplo en tiempo de navidad absolutamente especial que hacemos toda la novena pero en casos especiales porque si no la gente también se nos aburre primero dicen que sí y después como saco esos fulanos de aquí y con humildad después de los seis meses con humildad decirle a la familia sin ninguna pena ustedes nos van a permitir seguir aquí o no y si nos dicen no nos enojamos gracias hasta le damos un cuadrito un detallito de agradecimiento y escogemos otra casa porque también las personas se cansan o de pronto van a vender la casa y hasta les da pena hay gente tan delicada en esto que tienen pensado vender la casa y no dicen nada uy no porque tenemos la casa católica ahí que va a decir el padre uno tiene que ver delicadísimo uno también tiene que notar como coordinador cuando tenemos el tema de más animadores de coordinadores que líderes el coordinador tiene que empezar a notar si hay disponibilidad en la casa cosas como por ejemplo cuando comenzamos llegábamos media hora antes como no venga preparemos todo estaba limpio y después de un mes ya la casa está cerrada ya no que más tarde no que no dejo las llaves ya uno empieza a notar no quieren que estemos aquí se cansaron entonces no vamos a pelear ni nada no buscamos otro lugar son casos excepcionales no excepcionales que otra preguntita que preguntas hay ahora todas las preguntas por favor tenemos 15 16 minutos todas las preguntas son importantes el tema de hoy es como escoger la casa señora si inquietud si de la misión el producto de la casa católica si hay que tocar las puertas e imitar con megáfonos y demás es evidente atención es evidente que es evidente que os sugerimos que antes de comenzar la misión ya debería estar escogida la casa ¿por qué? porque entonces durante la misión podemos utilizar la casa pero si en un caso no hemos podido encontrar ¿qué pasó? ¿qué pasó? está bien está bien así es así es así es respira no te angusties tranquilo calma las pulsaciones si en algún caso si en algún caso no hemos podido conseguir la casa podemos hacerlo durante la misión pero pero que no termine la misión sin haber encontrado la casa porque si no tendríamos que nuevamente dar toda la vuelta por todo el sector para decirles esta es la casa por eso sería tan importante que la casa estuviera ya escogida antes de la misión para tocar la puerta decir y mira que nos seguiremos reuniendo todas las semanas en esta dirección donde hoy es el truiz por eso es tan importante nos sobra decir nos sobra decir que sería muy prudente si sus casas en la medida de lo posible fueran casas católicas que el padre pudiera contar con sus casas si cumple los requisitos que hemos establecido ¿qué otra pregunta hay? señora si hay una pareja en unión libre ¿no importa? ¿que son ateos? ¿no importa? ¿que son Hare Krishnas? no importa ya que me han abierto ya me abrió la casa yo ahí le siembro la semilla de Jesucristo ahora bien su pregunta es muy interesante esa casa tiene dudosa moral en esa casa como que son brujitos en esa casa como que leen las cartas en esa casa como que venden droguita no se puede no se puede porque entonces le estamos haciendo publicidad al brujito para que la gente vaya después y se vean las cartitas entonces es importante eso ¿qué otra pregunta hay? de escogencia de la casa o las características de la casa una casa de pequeña comunidad sirve una casa de pequeña comunidad sirve serviría si no se convierte en otra pequeña comunidad porque entonces ¿qué estamos haciendo? nada si la misión lo que está buscando es encontrar personas que no quieren participar del cine ni del hacer ni del prodime ni ningún sistema de evangelización no quieren entonces si los metemos otra vez allí entonces mejor no hagamos eso y sigamos con el proceso del cine ya una casa de pequeña comunidad sirve si está abierta si no entonces estamos duplicando actividad estamos multiplicando acciones estamos abriendo la casa para personas que no quieren vivir procesos no lo quieren hacer el problema de hacerlo en una casa de pequeña comunidad es que si el sector ya está vacunado contra el cine entonces no van a ir y yo conozco parroquias que ya están vacunadas se los aseguro yo trabajé en una parroquia que ya la gente estaba vacunada luchábamos sin piedad para armar nuevas comunidades ya no nos damos hasta aquí ya no más ya no más queremos otra cosa el parroco el siguiente parroco que más inteligente que yo organizó unas actividades con las parejas y ha podido hacer ya ocho comunidades de parejas no de cine ni de ser ni de prodigio de parejas porque hay gente que quiere otra cosa sirve si no va a estar al servicio del cine si no estamos multiplicando actividades señor sí sí Sí, le agradezco su comentario. Miren, respetamos todas las manifestaciones religiosas, las respetamos, pero esta casa, como es una casa de iniciación, no puede cerrar las puertas poniendo acondicionamientos o sugiriendo cosas que no son inclusive fundamentales de nuestra fe. Miren, por ejemplo, miren, esta casa va a estar abierta para el encuentro con Jesucristo. Si es una casa abierta para el encuentro con Jesucristo, usted lo que necesita llevar en una Biblia, ya, ya, no más. Segundo, ¿por qué no queremos que esté etiquetado con ningún movimiento o sistema de evangelización? Porque entonces le impone sus condicionamientos de movimiento o sistema de evangelización. Y lo que queremos es de cualquiera entre. Tres, como está centrado en la palabra, hay algunas manifestaciones que son personales, pero que no queremos que aparezcan en esta casa. Miren, yo con todo respeto, acepto y valoro las personas que dicen que cuando rezan el rosario les queda escarcha en las manos. Yo lo valoro y lo respeto, pero esas condiciones hacen que las personas más sencillas no participen. O por ejemplo, que el coordinador diga, es que yo tengo el don de la sanación y empiece a imponer manos. Procuraremos que eso no pase en la casa católica. No porque sea malo, no es que no es el lugar. Cuidado, no es porque sea malo, es que no es el lugar. Seguramente el lugar será el templo, en una vigilia, en un momento específico, y allá irán los que tengan feeling con ese tipo de espiritualidad. Se lo aseguro que yo, el padre hombre, donde ve eso, no vuelve, porque esa no es mi espiritualidad. Mi espiritualidad no es imposición de manos, atención, cuidado, eh. No porque sea malo, ni porque sea mentira, ni porque sea algo equivocado. No, es porque no es mi espiritualidad. Y como no es mi espiritualidad, procuraremos que la espiritualidad de la casa católica sea lo más sencilla posible en el encuentro con Jesucristo. Ay, padre, pero si uno empieza a leer la palabra y empieza a hablar en lenguas, bien, yo le pediría a ese coordinador entonces que se abstenga de leer la palabra, porque posiblemente los que están en ese lugar, que no son iniciados, no van a entender lo que está sucediendo. Y en vez de atraerlos, los alejamos. Padre, pero es que no se puede leer la palabra sin la mantilla. Mentiras. Mentiras. Es mentiras. Padre, pero es que uno tiene que ir decorosamente vestido a un encuentro con la palabra. Sí. Pero decorosamente vestido no significa que te haya que cumplir tus requisitos de decorosamente vestido. La sociedad nos regala unos límites mínimos de decorosamente vestido. ¿Cierto? ¿De decoros aquí? ¿Quién más? A ver, perdónenme. Y entonces si llega la persona que vive a tres cuadras y es homosexual y llega vestido de mujer, porque es un travesi, es una persona que se viste, se transforma en mujer, entonces no lo voy a dejar entrar porque viene vestido y un inmoveteado como él sabe hacer. Tengo que dejarlo. Ya lo hablamos hace ocho días. Tengo que dejarlo porque yo estoy abriendo las puertas de Jesucristo. Y si viene el joven, y viene el joven de 17, 18 años en bermudas, y camiseta blanca, y viene con gorra y con zapatillas, yo le digo, bienvenido mi negro, venga, y usted me lee la primera lectura, ¿o ya? Usted me lee la primera, usted, usted me hace la oración inicial. Porque él no me está ofendiendo. Quizás, si de pronto, o inclusive, imagínese esto. Imagínese, bueno, si va una persona que está licorada, evidentemente tendríamos que decirle, mira, en estas condiciones es mejor que no participes. Y lo acompañaríamos de regreso a su casa, porque no está en condiciones de participar. Pero le pongo otro ejemplo. Una persona, por ejemplo, un mecánico. El señor que vive a la cuadra y media. Él le cogió la tarde, y venía en la bicicleta. Pero ya él sabe, pues, va 15 minutos tarde, y va embrazado. Y entonces da la vueltica y llega allí. Bienvenido, mismo. Le ponemos ahí una cosita para que vea su cielo. El asiento, y bienvenida. Una casa que abraza, una casa que quiere, una casa que comprende. Señora. ¿Cáles es cuando uno le queda la parruquia a la que uno pertenece, pero le queda la vecina más? Ese es otro tema. Es de otra reunión. No tendría... Bueno, ¿cómo te puedo responder? Lo ideal es que uno vaya a su parruquia. A su parruquia, donde uno vive. El sector donde uno no corresponde en el que se está demasiado lejos, y la mayoría de ese sector va a la parruquia. Allí lo que se podría hacer sería hablar con los parrucos. Y que ellos decidan ese sector hacia dónde va. Lo ideal es que vayan a la parruquia. A la parruquia de donde pertenece. Es lo ideal. Pero que los parrucos lo decidan. Es una pregunta bastante linda de responder. Que los parrucos lo decidan. La pregunta es si es un sector que queda más cerca de una parruquia que de otra. Que los parrucos lo decidan. Señora. ¿Puedo hacer más sugerencia? ¿Sugerencia? Ustedes pueden poner lo que ustedes gusten en esa cartelera. Nosotros ponemos lo más mínimo, que es casa católica. Y casa católica no quiere decir que desprecie a nadie. Quiere decir que todos caben. Ya si usted quiere poner arquidiócesis de Cali, parroquia San Juan Bautista, casa católica. Bienvenidos todos. Sería una cosa muy bonita. Pero pues ya cada uno sabrá. Algunos dirán, un parroco dirá vamos a poner cruces. Y que diga casa católica. Bien. Otro parroco dirá, no, vamos a poner una bandera. Y en la bandera va a decir casa católica con el escudo de la arquidiócesis de Cali. Eso ya depende. Estamos dejando la libertad a cada parroco en hacerlo. A menos que el arzobispo a última hora nos diga, esta va a ser la indicación. Para todos dejamos libertad. Sobre todo dejamos libertad por la cuestión económica. Porque habrá casas en que sí puedan. Y habrá casitas que ni siquiera para una cartulina. Yo he estado en parroquias que ni siquiera para una cartulina hay. ¿Qué otra pregunta hay? Todas las preguntas son importantes. Señora. ¿Qué duración tendría que? Noventa minutos. Noventa minutos. La máxima duración de la reunión es noventa minutos. Ah no, eso ya es una decisión de ustedes. Yo no tendría por qué responder a eso. Si escoge dos o tres casas en el mismo sector, cómo se dividen diferentes actividades, ustedes con su párrafo tendrían que decidir cómo hacerlo. Atención. Yo no estoy diciendo que en la casa católica se tenga que hacer la novena. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que es una muy buena oportunidad para darle fundamento y consistencia a la casa hacer la novena allí. La gente la conocería, se acercaría, preguntarían, empezarían a generar una conciencia de que existe la casa. ¿Qué otra pregunta hay, señor? Sí, pero eso lo decide Eso lo decide el párroco Nosotros tampoco pudimos ponerme Condiciones exageradas al padre Porque el padre es autónomo En su parroquia O la comunidad es autónoma en su parroquia ¿Qué preguntas hay? ¿Dudas? Si es una pareja de personas homosexuales Lo dejaría, yo lo dejaría A libre decisión del párroco Que conoce el sector ¿Por qué? Porque hay parejas homosexuales Que viven juntos Pero no conviven Y las conozco, ¿eh? Parejas homosexuales Que viven en celibato Yo conozco Y viven en la misma casa Y comparten la misma casa Y son cédulos Y la iglesia dice Que esa persona No está en pecado Si no tiene la vida sexual No está en pecado Entonces Podría ser Pero ahí lo dejo a discreción Del párroco Que conoce más el sector Son casos extremos Pero hay que aceptarlos Preguntas Si hay un drogadicto en una casa Atención Si hay un drogadicto en una casa Se podría escoger la casa La cuestión es ¿Qué tanto influye este drogadicto en la casa? Porque si ese adicto consume En la casa Entonces se convierte en un problema Si este drogadicto se vuelve violento En su casa Es un problema No hay ninguna dificultad Si es una persona adicta Y que está buscando recuperarse Porque hasta la palabra de Dios Lo ayudará A salir de su adicción ¿Qué otra pregunta hay? Madre ¿La semana de emisión Se va a hacer ¿Es en la casa católica? Vuelvo y explico Quizás algunos apenas están llegando Entonces no alcanza a dimensionar Lo que hemos preparado Seguramente algunos no No han visto el resto Los anteriores talleres Y sus párrocos No les han explicado Y entonces lo explico nuevamente Y con eso termino La misión Se va a desarrollar En los sectores ¿Y qué haremos en los sectores? Visitaremos casas Tocaremos puertas Haremos rosarios Viacruces Misas Conciertos Chocolateadas Si ya hemos escogido La casa católica Entonces le pediremos A las personas Que nos reunamos En las noches En la casa Inclusive Durante La semana De misión Pero no es que Pero no es que Exclusivamente Vamos a hacer La actividad De la casa católica Como acción misionera Porque no sirve De nada Vamos a estar En todo el sector Toda la semana Haciendo muchas actividades Pero por ejemplo El martes Dice Martes Encuentro familiar Entonces Encuentro familiar Es decir A las familias A las parejas Hagamos un encuentro familiar Venga Vamos a tocar Un tema de la familia ¿Está interesado? ¿Dónde? Si ya tenemos La casa católica Nos reunimos En la casa católica Pero no significa Que lo único Que vamos a hacer Ese martes Sea esa actividad La idea es que Toda la semana Todo el martes Estemos moviéndonos Y estemos tocando puertas Y estemos visitando ¿Me explico? Bien Vamos a terminar Porque ya Llevamos 75 minutos De reunión Creo que quedaron Muchas cosas claras Dentro de 8 días Es un tema Muy interesante Porque dentro de 8 días Es Coordinador Secretario Animador De la casa católica O sea que Vamos a hablar de ustedes ¿Cuál va a ser el papel De ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? En esta casa Dios te salve María Él es de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte ¿A quién? ¿Qué es lo que van a hacer? Cali, por dos años de formación de alto nivel teológico, bíblico y pastoral. Si alguien quiere decidirse de trabajo, hable con Caterina la secretaria que le da toda la información. Muchas gracias. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor